Allá en San Miguelso y Altepec, ubicado en esta región, se registró una masacre, un grupo de varones armados con provistos de armas de fuego, irrumpieron en un domicilio alrededor de las 6.30 horas de este sábado 4 de febrero, en un domicilio ubicado allá en la colonia El Mirador, perteneciente a esa municipalidad de la etnia mazateca. Fue al interior de una vivienda ubicada en las calles 3 y 4, donde un grupo de pistoleros irrumpió y atacó a balazos a las personas que allí se encontraban. Derivado de la agresión, en el sitio cayeron sin vida 4 personas, todas ellas integrantes de la familia Crisanto. Consumada la masacre, los infractores escaparon del lugar rápidamente, evitando la acción de la justicia. Luego de las primeras investigaciones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se confirmaron las identidades de las víctimas, Margarito Crisanto, de 52 años, así como sus hijos, Verónica Crisanto, de 25 años, Pablo Crisanto, de 29, y Pedro Crisanto, de 24. Por este crimen se inició la carpeta de investigación correspondiente, así como el levantamiento de los cuerpos mismos que serían trasladados al descanso municipal de Temazcal, que es la cabecera municipal de Soyaltepec, para que se le realizara la necrocirugía de rigor. Frente a esta situación, horas después, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para informar a la población que ya estaban llevando a cabo las acciones necesarias y que un equipo multidisciplinario acudiría a esa zona de la masacre para iniciar las pesquisas de rigor y para que este caso no quede impune. Las fotografías que se mostraron a través de redes sociales en grupos de WhatsApp principalmente son dantescas, son frías, escalofriantes de cuerpos de dos varones tirados al interior de su vivienda y otros dos más que estaban prácticamente dormidos en una cama al interior de esa morada cuando fueron ultimados. Ahí están, lamentablemente es parte de la crudeza, de la violencia que se exhibe hoy en día en estos tiempos que corren de la Cuarta Transformación, cuyo gobierno, dice, está encaminado en resolver esta marea delictiva, en darle freno para establecer y garantizar la paz. Lo cierto es que estas masacres continúan en suelo oaxaqueño, en este caso la región de la Cuenca del Papaloapan, y Temazcal, que es uno de los municipios más violentos del estado, más violento de la región de la Cuenca del Papaloapan, se sigue manifestando esta ola de violencia. Hace unos meses, aquí mismo publicamos como en un día secuestraron a un policía municipal, después asesinaron a un elemento de la policía municipal, han atacado en diferentes ocasiones las bases de la policía, grupos armados incluso han llevado a cabo levantones, secuestros de diversas personas, que después han aparecido lamentablemente asesinadas en esa geografía de la etnia mazateca, que es San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, conocido popularmente como Temazcal.